Startup.com Scale es el primer programa de escalamiento para Startup Fintechs de América Latina que están en una fase de crecimiento con un modelo de negocio validado y justo antes de levantar su primera ronda de financiación A. Nuestra plataforma cuenta con el apoyo de partners corporativo, una red de inversores regionales y globales y una plataforma de mentores que ayudan en el escalamiento de Startup Fintechs en América Latina. El programa está buscando a los negocios, a los startups, a los scale-ups que realmente necesitan ese consejo targetado, apoyo y mentor que les ayudará a crecer más rápido y alcanzar esa curva de hockey. El programa Startup.com Scale da un acompañamiento personalizado a cinco startups que seleccionamos al año. Es un programa de seis meses de duración. Lejimos Ciudad de México porque es la capital del mayor mercado hispanohablante del mundo con un ecosistema emprendedor, plena ebullición, una industria del capital riesgo establecida, una industria financiera sana y colaborativa y abierta con unas conexiones únicas a Estados Unidos que es la meca del emprendimiento tecnológico y el capital riesgo. Finovista es la empresa que lanza Startup Bootcamp Scale en una joint venture con Startup Bootcamp para América Latina. Nuestra visión es transformar las finanzas para crear un mundo mejor. Es muy valioso la experiencia que tiene Startup Bootcamp. La red de mentoreo que tiene Startup Bootcamp es una red excepcional. Lo que van a encontrar es eso, una red de apoyo muy importante a través de los diferentes mecanismos que tiene el programa. Startup Bootcamp tiene un programa completamente fintech. Tienen una presencia global. Entonces no solo traen ideas de cierta región, también emprendimientos, expertos y experiencia de diferentes partes del mundo. El emprendimiento y el ecosistema de fintech en Latinoamérica es muy importante y México es un país relevante para este tema. Es el principal mercado fintech en Latinoamérica. Un modelo pragmático para innovar es colaborar con terceros que están haciendo este ecosistema y que están impulsando la incubación, aceleración y escalamiento de las empresas fintech en el país. Me gustaría invitar a las startups fintech en fase de crecimiento a aplicar Startup Bootcamp Scale, el programa que les ayudará a superar las principales barreras diferentes a este tipo de emprendimiento en la región de América Latina.